¡Suscríbete! Luis, el placer de tenerte. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Para mí también es un placer estar con ustedes y con vos, Toti, porque soy el cordón numinical de todo Radio Manichel, ¿cierto? De Cuco y de todo el equipo. Y bueno, acá estoy entrevistándonos los dos un poquito para hablar sobre Cabaña y Quebracho, lo que queremos hacer y, ¿por qué no, también tocar algún otro tema, ¿no? Exactamente. Sabemos que es reflexional, lees mucho y te gusta opinar. Pero bueno, Cabaña y Quebracho, afrontando siempre nuevos desafíos, viene con una historia, digamos, muy rica, a pesar de que la economía argentina, las políticas públicas, digamos, para la ganadería tienen sus vaivenes, ustedes siempre apostando hacia adelante. Así es, es verdad. Porque lo que pasa es que todo lo que sea genético, inversiones en genética, lleva mucho tiempo. La cabaña tiene 55 años, tiene gracias a Dios y al manejo de mucha gente, es un gran equipo, hoy tiene más de 250 profeos ganados, más, más de 250, ha ganado muchos nacionales, en distintas razas, y bueno, participamos, tal vez así que este año tenemos una participación amplia, porque siempre hay que saber cómo uno está parado. La pandemia un poco nos cortó esa pequeña cadena, pero que se reinició con toda hora. Así que como anuncio, estamos diciendo que estamos participando en la nacional de Bram, en la nacional de Brahman, y buscamos también otras relaciones comerciales, como cabaña Santa Vecina, ¿cierto?, vamos ahí a dos, de los tres remates vamos a dos, después también la unión con el remate de la Unión Agrícola, ¿cierto?, que lo reiniciamos con mucho, con mucho agrado el año pasado, y nos fue muy bien, y este año llevamos ejemplares que se merece la Unión Agrícola, como todas las cabañas, como todas las exposiciones. Y no vamos, como novedad te lo doy a la Sociedad Rural de Reconquista, ¿no? No van. No, no van. Ya está decidido. También sé que ustedes no están en la sociedad. Este año no está Fundación Sacos de Radio Mancera en la comercialización. Bueno, te lo digo yo, lo siento mucho, porque la relación de ustedes empezó casi conmigo, allá cuando, en el tema de mi vicepresidencia y presidencia, hemos hecho muchas cosas juntas y yo sé la valía de la realización de ustedes. Así que, con sorpresa, tomé la noticia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nosotros también estamos todavía sorprendidos, pero bueno, son reglas también del juego. Sí. Creo que en algunas cosas, y no es esta mesa para opinar de eso, la Sociedad Rural tiene que cambiar un poquito el mojón que está mirando. No es el correcto en cuanto se refiere a las relaciones que se necesitan en la región. Bueno, nosotros, nuestro equipo, un gran equipo de muchos años, se acostumbró a relacionarse con el Hospital de Reconquista, hasta con Citram, con el municipio, hasta intervino en el Tiro Federal. En fin, con todas las entidades de bien público había una relación para tratar de opinar, ni hablemos del Obispado de Reconquista, para tratar de opinar y colaborar con lo que opinan que nosotros mejoremos. Esa es la función de la Sociedad Rural de Reconquista. Bueno, dejemos eso, es un problema que lo tienen ellos en sus manos y ellos harán lo que tienen que hacer. Nosotros estamos siempre, continuamente, invirtiendo en genética y una alimentación adecuada, siempre con profesionales de atrás, estamos haciendo embriones, estamos trabajando con pajuelas, con semen, haciendo también in vitro las gestaciones. Tenemos un plantel elite, importante, fíjate en las razas que fuimos incorporando, en Brangus, negro y colorado, en Braman, gris y colorado, y en Brasford. O sea, son cinco puntales que están dando vuelta en el rodeo comercial que tiene la cabaña. Venta todos los años, acomodamos muy bien la relación económica con el productor. Esto en estos tiempos, ahí tenés que detenerte porque es clave en estos tiempos. Es clave, sí. ¿Por qué es clave? Porque el productor tiene que pagar con lo que produce. No puede pagar con lo que no produce. Exacto. Y tiene que saber que tiene previsibilidad lo que no existe para nada en la República Argentina. Y la previsibilidad es que puede llegar a pagar su producto con los terneros que nacen de su vaca. Y también puede llegar a pagar, hemos tenido cuentas arregladas con alguna máquina, algún trator que ellos no lo usaban, lo hemos utilizado. O sea, es cuestión de arrimarse a cabaña al quebracho y ahí nosotros le damos la fórmula cómo comprar el toro que necesita. La verdad que es para felicitar porque dar previsibilidad en este país que no la tiene, que está lleno de incertidumbre, exige de mucha creatividad, como lo que vos estás contando. Y bueno, ahí está uno de los secretos del éxito, aunque no me gusta la palabra, pero de la trayectoria y de lo que ofrece como garantía cabaña al quebracho. Tal cual. Y además, dentro de mi equipo hay una actitud de responsabilidad total para con el productor, para con la persona que adquiere el reproductor, que, como lo dije pilas de veces, nosotros tratamos de llevar solución y no problema. O sea, que tenemos un tratamiento cuando vemos que el reproductor, tanto macho como hembra, ha pasado algo, que me lo hizo notar este año mucho la gente de la Unión Agrícola. Me lo dijeron así, mirá, nosotros no conseguimos nunca una cabaña como ustedes, que vayan a la casa del que compró el toro, vayan con el veterinario, vean lo que pasó y den la solución. Pero yo creo que no hay otra. No hay otra. El productor necesita ese mismo, de decir, estoy respaldado. Claro. Estoy respaldado. Por supuesto, estamos hablando siempre, Toti, de cosas razonables. Por supuesto, no, claro, claramente, claramente. Estamos hablando que, como te gusta decir a vos, todos tenemos que ganar. Claro. O ambas partes o dos partes tienen que ganar. Eso es un negocio. Tal cual. Ese es el negocio. Y nos planteamos también ya un objetivo para el 23, ¿cierto? En este tema de armar proyectos. Ofrecer nuevamente la posibilidad de que clientes y amigos nos visiten nuevamente en nuestro remate. Ah, qué bueno. Que vino suspendido por el COVID este año por cuestiones de organización. Y en el 23 empezamos con el tema de remates locales en la cabaña. Que ahora tenemos el tema del streaming, tenemos el tema directamente de la gente en tribuna y también tenemos el tema de Canal Rural. O sea que está allanado, digamos, para que sea múltiple. Múltiple, sí. Y que abarque gran parte del país porque las razas que nosotros trabajamos tienen fuerte cruzamiento Brahman, o sea, su vino, que es la única raza que anda, digamos, tanto en el NEA como en el NOA. Luis, hablaste de genética en el primer renglón también, los plazos económicos, las posibilidades, te dice de Tenerife porque es muy importante. Pero es el otro ABC, ¿no? Por eso, cómo trabajan ustedes y cómo les va, digamos, porque para jugar en primera hay que invertir, hay que arriesgar y ustedes en materia genética lo han hecho siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Y la inversión no es poca cosa. No, pues. Es mucho dinero. Por ejemplo, el año pasado nosotros, un poquito, en julio del año pasado, junio, julio, hemos comprado algo así como 11 toros padres de distintas razas. Cuando hablo de toros padres, hablo de toros de punta. Cuando hablo de toros de punta, son los precios más altos, ¿no? Claro. Pero, gracias a las relaciones que uno tiene con todas las cabañas, consigue el plazo que normalmente no los da, ¿no? Solamente le darán a otras, seguramente a otras cabañas como una nuestra. Pero a ellos les sirven, a nosotros también. En cuanto a hembras, hicimos lo mismo y vamos, de alguna manera, poniendo patas en la cabaña, que tiene una gran relevancia y que a posteriores, es un negocio largo este, a posteriores vamos consiguiendo nuestros resultados y vamos buscando el negocio puntual donde está. Porque a veces, Reconquista da para un tipo de nivel de genética y hay otros centros, otros lugares que dan para un tipo superactivo, o sea, superior de genética, ¿no? Porque yo considero que acá un agricultor que tiene 20 vacas no puede llevar un toro hoy, por ejemplo, de un millón de pesos. Claro, claro. Tiene que llevar un toro bueno, de buena genética, pero de un 20% o un 30% o menos, ¿eh? Y para eso tiene toda una financiación, toda una gama de financiaciones muy, muy, muy importante. O sea que las posibilidades son amplias para todo tipo de productores ganaderos. La mayoría de nuestros televidentes conocen cómo contactarse con Cabaña Alquebracho, son de la zona, pero por ahí aparece uno nuevo. Para ampliar y profundizar estas buenas nuevas que vos nos estás contando, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo contactarse con ustedes? Bueno, nosotros tenemos, bueno, en principio está mi teléfono, está a todos lados, que es con la característica que conocemos todos de Reconquista, que es el 558-20-59, y después también tenemos una persona que está a cargo de la Cabaña Cabaña, ¿cierto? Que yo en su momento le pasaría el número, no lo recuerdo ahora. No, está bien, está bien, está bien, pero... Pero el tema, para que tenga una idea de la gente, como nos hemos expandido en ventas, nosotros hemos mandado toros a Chacabuco, hemos mandado toros a Jujuy, ¿cierto? Hemos enviado toros a Jujuy, es todo un orgullo, toda la zona de Córdoba, que casi parecería como normal, pero antes no era, Santiago del Estero, Chaco sin palabra, Corrientes sin palabra. Hacia el norte, presencia fuerte, muy fuerte de Cabaña de Coracha. Así que, la idea, así medularmente hablando, es tener buena genética, darle la alimentación adecuada, hacer toros muy rústicos, ese es otro gran problema que tienen algunas cabañas del sur, hacer toros rústicos, que conozcan lo que es la mosca de los cuernos, que conozcan los tábanos, que estén inmunizados, ¿cierto? Que conozcan lo que es el monte, el estero, las cañadas, en fin, que sean rústicos. Y que sepan comer de arriba y de abajo, le llamo yo, que lo hace la raza sovina, comer de la rama y comer de abajo. Que es así como se supera esta impresionante seca que hemos tenido. Claro, claro. Así que, interiormente estamos tranquilos en lo que estamos produciendo, sabemos que para nada somos los mejores, pero yo creo que cabañas espectacularmente muy buenas y tenemos, de alguna manera, relación con otras cabañas del exterior, que nos van dando, de alguna manera, la cuota de información necesaria para seguir adelante y poder producir lo que nosotros queremos producir. Para eso hay que estar y andar, que ustedes los hacen, además de invertir. Y bueno, y esta manera que tienen ustedes de negociar, acérquense, abran las puertas, charlemos, no hay nada que no se pueda hablar para cuando de negocio se trata, ¿no? Claro. ¿Sabes qué, Toti? Yo ya soy una persona mayor, ¿cierto? Y yo, y algunos de los que me rodean, ¿cierto? Que son muchos, yo amo esto. Para mí esto es mi lugar en la tierra. Tu vocación. Sí, sí, sí. Yo amo esto. Y a veces me interesa, en el río, porque hay mucha gente que nos está viendo, nos decís nada, está diciendo, está diciendo una pavada, por no decir otra palabra. Pero, vos sabés que a mí me interesa, vamos a darle un primer premio, una buena copa ante un buen precio. ¿No? No sé si con eso estoy diciendo algo. El reconocimiento de que el toro nuestro, o el reproductor nuestro, macho, hembra, sea el mejor que se presentó, y una copa. Y después el precio, el precio es un accidente. Exacto. El precio es un accidente, ¿cierto? Pero lo otro marca que se vienen haciendo bien las cosas, se hicieron bien las cosas. Sí, señor. Y hemos tenido la satisfacción de marcar precios récord en algunas razas. Sí, señor. Que, la verdad que, bueno, es una satisfacción porque... Es un orgullo. Tal cual, porque esto tiene mucho gasto, y hay que solventarlo, ¿no? Tal cual. Luis, es un gusto, como siempre, nos quedaríamos charlando, pero tenés que visitarnos más seguido. Pero la propuesta está de esa, y la línea de trabajo, y los desafíos, que siempre tiene algún desafío nuevo, Cabaña y el Quebracho, por eso siempre está premiada, siempre está con esta vigencia. Así que te agradecemos por elegirnos, por visitarnos, y seguimos charlando. Gracias. Yo los dejo, papá, con una sola frase, decir de que, ¿por qué esta palabra que dije yo amo este rincón en el mundo que Dios me dio la posibilidad de conocer? Porque siempre digo lo mismo, ¿no? Nadie quiere lo que no conoce. Y yo, gracias a Dios, desde muy chico, mi padre me inculcó esto. Lo conocí tanto, lo conozco tanto, que realmente me da una gran satisfacción, como nos está pasando ahora que están haciendo terneros maravillosos, todos con sus nombres, y ya lo vemos caminando por la pista, y ya lo vemos recibiendo alguna felicitación, y si no, una gran competencia con otro de la misma raza de otras cabañas. Entonces, llegar a algo ahí, es donde decimos, bueno, hemos, le pegamos, y nos da ganas de pegar un buen zapucayo. Objetivo cumplido. Sí, señor. Gracias, Luis. No, que tengan un... Bueno, y saludos a los muchachos. Luis Tarino, Cabeña Quebracho, marca registrada, hablar de buena ganadería, de excelencia en nuestro norte santafesino y para el país. Nos vamos a la pausa, ya venimos con muchas más noticias aquí en Amanecer Televisión.